Contradicción entre las decisiones judiciales sobre la suspensión o no de la revocatoria del mandato, presiones y altercados entre promotores e incertidumbres sobre cómo van a operar el transporte público y la asignación de testigos electorales son los principales temas que la misión de observación electoral MOE señaló que podrían afectar el proceso electoral del domingo 2 de julio en Barranca Bermeja. Solicitamos al Consejo Nacional Electoral que tome las medidas pertinentes, que tome las decisiones a tiempo para que esto no afecte a los mecanismos de participación ciudadana y todos quedemos claros de si podemos salir a votar o no. La primera, el orden público, hemos visto mucha polarización, agresiones entre campañas, agresiones entre ciudadanos, entonces invitamos a las autoridades a que hagan más presencia y a las campañas a que le bajen al tono y que permitan a que los ciudadanos voten de manera tranquila. Dice la MOE que esta semana la ciudadanía de Barranca Bermeja recibió dos distintos tipos de decisiones judiciales sobre revocatoria del mandato. Concluye la misión de observación electoral que las decisiones judiciales que se tomaron esta semana podrían afectar el desarrollo correcto de la votación y afectar considerablemente la participación ciudadana. Jueces están decidiendo si suspenden o no elecciones como yo creo en Remolino y esta misma semana, en dos días, suspendieron la elección de Barranca y la volvieron a hacer hábil. O sea, los jueces están decidiendo si los ciudadanos pueden salir a votar a días de las elecciones. Eso afecta mucho las elecciones y nos falta Carmen de Bolívar, San Antonio del Palmito y Puerto Carreño que son revocatorias que ya tienen fecha fija. La misión de observación electoral MOE hace seguimiento a las elecciones atípicas del próximo domingo en Barranca Bermeja.